En troyano, en británica, en radadadadana, en vuelo en vagas de Roma. Bienvenidos, bienvenidos, solo en el enfoque del cucho, acá verán, verán, nosotros tenemos un show en el Teatro Sucre que se llama Impresentables y siempre nos preguntan qué es ser impresentable, les doy pistas, por ejemplo, ser impresentable es hacer un ceviche delicioso y que no te inviten, cantas. Ser impresentable, por ejemplo, es ir a un bar pet friendly y salir hecho gato en cuatro patas. Ser impresentable es sacar el carnet del Conadis para traerte un Playstation de Europa, sí. Ser impresentable es tapar el baño en casa ajena y no avisar. Ser impresentable, por ejemplo, es ir chuchaki al trabajo y fingir que tienes gripe. Ser impresentable es hacer la ouija para pedirles plata a tus papás. Ser impresentable es básicamente hacer cosas que no deberías hacer. Y ahorita en Quito parece que en el stand-up, alguna gente le causa como que de eso no hay cómo reírse. Y por eso mismo nosotros tenemos un show en el Teatro Sucre mañana, el 30 de agosto, ese mes de agosto. Sí, 30 de agosto, 7 de la noche. Están las últimas entradas y vamos a hacer un homenaje al stand-up quiteño con comediantes de todo nivel. O sea, de nivel alto. De nivel alto. Bueno, está el jeero. Y bueno, les espero ver allá. No se lo pierdan, no está increíble. Últimas entradas en la boletería o en la página del Teatro Sucre. Reserven ya. Esto, señoras y señores, es parte de fuerte los aplausos de esta obra de teatro impresentable. Es que definitivamente van a estar una maravilla. Esto solamente fue un abrebocas. Un poquitito tenemos aquí ya los chicos. Sí, nos vamos a ubicar. Por favor. Sí, vengan, chicos, por favor. Ah, no, vamos a ver. Sobre la mesa. No, póngalo, póngalo, póngalo. Bueno, sobre la mesa. Sobre la mesa. Vengan, vengan, vengan. Chicos, los tres veces. ¡Aquí están los impresentables! 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 Francisco Miñaca, comediante también. Y Esteban Jaramillo, comediante, que nos acompaña en el día de hoy. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Que hoy en día uno dice algo, es un chistecito, ofendidos. Uno dice algo, ofendidos. Todo el mundo se ofende por todo. Y el humor es sanar el corazón. Es ponerse de acuerdo. Porque, o sea, yo siempre digo que tampoco está mal ofenderte. Porque sí puede ser que toques un tema. Uno nunca sabe que vive cada persona. Sí, sí. La fibra de alguien. Pero si te pones todos de acuerdo. Es decir, vamos a un show y vamos a ver humor. Entonces tú ya sabes de qué vas. Ahora, si te hago el chiste así, tal vez en tu reunión familiar, en el funeral de tu día, capaz ahí no está bien. Pero es que en el funeral salen los mejores chistes. Eso es mucho. Si es que haces una burrada, ¿qué pasa? O sea, experimento social nomás. Dices, ya te arreglas todo. Exacto. Vos que has trabajado con el humor, ¿sabes lo que es? O sea, toca. No, yo no, no. O sea, es su diario vivir, ¿no? Ajá. Pero bueno, chicos, queremos saber un poquito. Pudimos ver un abreboca de lo que se viene. Cuéntenos, por favor, en dónde, cuándo, cómo, a qué hora, cómo compro las entradas. Todos los entradas para que la gente pueda ir a verlos. Rapidito les digo, yo con unos amigos, con Pancho, Miñaca y Iván Uchur, aplicamos alterno Sucre, nos dieron una fecha y dijimos, wow, primera vez, primera vez en Sucre. Entonces, aprovechando el espacio dijimos, hay que hacer un homenaje, no podemos estar solamente nosotros haciendo el show. Y decidimos invitar a nuestros amigos de toda la vida, que es un movimiento grande de estandar. Y pues bueno, viene Desmantidas, viene Cucho, que es gente que va desde los 17 años, 10 años, 6 años, 5 años, trabajando en el estandar. Entonces, con Dave, que hace música y comedia, con Cucho, y el Jero Meneses, el Shafa, que ustedes le conocen, está la Majoreña de Matabaseca, además son... Hasta juntaron todo el colectivo. Claro, estaban los colectivos, van a estar los lópezos también ahí. Es como que decidimos hacer un homenaje al estandar. Ahí está. Así que sí, las entradas pueden ir las últimas que quedan, porque ya que quedan las últimas, por favor, vayan a las boleterías o a la página del teatro. Ahí vamos a estar el día de mañana. Dos horas seguidas de puro amor, así que hay diferentes estilos, hay de todo. Va a haber banda de pueblo. Le dijeron a hacer una fiesta. Sí. Entonces, teníamos miedo de que no vayan a la gente, decíamos, teatro suco, o sea, que la gente va. Pero bueno, nos encontramos con un equipo increíble también de producción. Y ahorita ya, ayer pasamos las 400 personas. Y recordarles que nosotros, como saboreando en la mañana, les vamos a dar tres pases dobles. O sea, tres, para que se ganen tres personas que vayan acompañadas a disfrutar. Acá hay grandes comediantes. Uno, dos, tres. Eso es el representante. Eso es el representante. Me encanta. Me encanta que el programa se va saboreando en la mañana, es como no le pusieron el mañanero. Es como que eso le saltaba. Ustedes sí que saborean. Antes, antes de saborear. Alguien tuvo que sugerir eso, dijo, no, bájale, bájale. Después no ven, dice. Después no ven. Yo trabajé en un programa también en la mañana, pero como guionista. Yo sí me esperaba que se haga el programa para comer todos los días. Sí, pero sí vamos a comer tranquilos. Están invitados, chicos. Por supuesto que vamos a comer el día de hoy. Ya saben, la invitación está hecha para que puedan ir, para que puedan disfrutar, para que puedan pasar. Increíble. No hay nada más delicioso que reírse. Así que vayan donde los chicos, pasen la increíble, disfruten al máximo, comenten si quieren. No, mentira, nosotros no nos vamos a llevar las entradas. Ustedes son las que se las van a llevar. No somos tan ratas. Son tres entradas, pase doble, para que usted pueda ir con alguien y pueda disfrutar y tener una noche maravillosa. ¿Cuándo es, chicos? Mañana. Mañana, mañana. Así que ya sabe, visita la página también de Teatro Sucre si usted quiere adquirir esas entradas. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Los chicos van a ir a disfrutar, porque después van a decir que les atendimos mal aquí en el programa. Arpa, cobririta. La ave, por favor, a disfrutar estas gastronomías. Deliciosos, la pausa comercial y ya volvemos.